Buenos días, ¿cómo están? Bien, yo arranco con esta pregunta a propósito de lo que escuchábamos de Darío Gallardo recién. ¿Estos parques tienen hoy la conexión de cables para poder conectar los circuitos nacionales y mercado para esa energía? Porque me parece que sin ese complemento, ¿qué hacemos? Sí, sí, estos parques tienen prioridad de despacho. Esto quiere decir que una vez que estén terminados de construir, se van a conectar al Sistema Interconectado Nacional y van a inyectar esa energía que produzcan en el sistema. Ya tienen esa prioridad de despacho que la da Camisa, que es la administradora del mercado eléctrico madronista, pero está muy bien tu pregunta porque la infraestructura es necesaria y la capacidad de inyección que soporte esa infraestructura es necesaria, porque si no, no sirve de nada construir parques y no vamos a poder despachar esa energía y no va a tener un contrato esa energía también. ¿Y cuándo está previsto que estén terminados, Ministra, estos parques? El parque Los Molles se llama el del sur, el del departamento de Malarue. No están Los Molles, pero se llama Los Molles. Está en el departamento de Malarue. Ese ya está en el principio de ejecución, ya están instalados los paneles, falta obviamente todo el resto de la conexión, pero ese estaría operativo para fin de este año y el otro parque, el de Anchori, estaría operativo para principios o mediados del año que viene. Pero también están ya con los primeros movimientos del suelo y para empezar a encamblar y instalar los paneles. Ministra, cuando hablamos de transición energética, esta consigna, estos tiempos atrás, hemos hablado mucho de la necesidad de explotar la minería y el cobre para esa transición, pero poco nos hemos detenido a saber cómo se va a articular Mendoza en la generación energética. Acá tenemos recursos fósiles, petróleo, gas, tenemos también esta fotovoltaica, tenemos otro tipo de fuentes. ¿A dónde va la matriz o su proyecto, la Ministra del Área, hacia dónde está apuntando en la generación? Bueno, vos lo decías recién, estuvimos por el día del periodista en una capacitación donde justamente la introducción era eso, bueno, la matriz que tenemos y hacia dónde vamos con nuestra matriz energética. En el mundo y particularmente a nosotros nos corresponde, nos toca ocuparnos del diseño de esta planificación de la transición en Mendoza. Y la transición en Mendoza tenemos que enfocarla en los recursos que tenemos y en los recursos que queremos explotar de una manera más intensa y más eficiente para poder mutar a esa matriz más limpia en la que estamos comprometidas. Y cuando digo más limpia es porque también hay fuentes de transición, fuentes de energía de transición como es, por ejemplo, el gas. Hoy por hoy la provincia tiene aún mucho para dar en petróleo y cuando me digo esto refiero a lo que hemos hablado en otras oportunidades del convencional que queda aún en los pozos, aunque los llamen pozos marginales o pozos maduros, esto no significa que no quede recurso en el subsuelo mendocino. También tenemos grandes oportunidades en materia del no convencional, porque el 30% de vaca muerta que está en la provincia de Mendoza, en el sur de nuestra provincia, compartimos esa cuenca neuquina, también está dando muy buenos resultados y esto quiere decir que se puede explotar el no convencional. Pero sin duda tenemos que mutar hacia una matriz más limpia y ahí tenemos mucho potencial en energía fotovoltaica, que es la noticia que pedimos a ver de que estamos ampliando esa capacidad, esa potencia instalada de fotovoltaica y también en hidroeléctrica, que es una energía que sirve mucho y está vinculada con las renovables, porque las renovables, tanto la eólica como la solar, son intermitentes, esto quiere decir que no son continuas, hay momentos en los que no se produce. Por lo tanto, para modelar el sistema, es decir, poder operarlo en los momentos en los que no hay disponibilidad de esta energía, necesitamos sustituirla con otra, pero si vamos a energías más limpias no podríamos sustituirla con térmica cuando no haga fotovoltaica. Entonces es importante también tener ese backup de energía hidroeléctrica. Ministra, puntualmente, en la venta de los pozos de YPF, ¿hay interesados en los pozos de Mendoza? ¿Ya recibieron ofertas petroleras? La noticia que ha dado YPF, que cerró las ofertas, la recepción de ofertas del banco que está a cargo de esa selección, la semana pasada, el viernes de la semana pasada, es que han recibido más de 60 ofertas, es decir, que todas las áreas, todos los clústeres, porque se dividieron en clúster, Mendoza participa con tres clústeres, Clúster Norte, Gancanelo y el Clúster Sur, y todas las clústeres han recibido ofertas, más de una oferta, lo cual es muy bueno, pero todavía no hay más información de cuáles son las empresas que han ofertado por cada uno de los clústeres. Ministra, ayer tenemos entendido que han llegado a Mendoza referentes australianos de la empresa australiana que está interesada en la explotación de cobre en Mendoza, ¿es así? ¿Y qué avances hay al respecto? Los empresarios que han llegado, que hoy tenemos reunión con ellos, los recibimos en el gobierno, con el gobernador, no son producción de cobres ni exploración de cobras, son empresarios de servicios. Es una empresa muy grande, australiana, que presta servicios para la operación de minería, vinculada también al cobre, pero no están interesados en ser ellos de quienes exploren, como en otras ocasiones que hemos recibido interesados tanto de Australia como de Canadá también, sino que son una gran e importante empresa de servicios que está interesada, como hay mucho interés a nivel mundial y a nivel local también en Mendoza como un lugar donde se va a desarrollar minería, de venir también a fortalecer todo ese otro ecosistema empresarial que se genera a partir de la exploración y de la producción minera, que es el de los servicios. Bien, cierro con un temita último, salgo del tema energético y me meto, porque Jimena Torre también es Ministra de Ambiente, recién hablamos con el Intendente de Luján, una información relacionada con Luján, leo el tuit de Jimena hace poquito, desde el Ministerio nos comprometemos a convertir las 25 hectáreas del vivero Perdriel en un lugar modelo para la reforestación, capaz de producir la cantidad suficiente de ejemplares para ayudar a todos los municipios en la gestión del arbolado público, sus plazos y sus parques, eso es fundamental, es muy lindo. ¿Van a convertir eso en un lugar para la reforestación que hay en este momento ahí en el vivero, Ministra? Bueno, ese predio, que es un predio que está localizado en una de las principales zonas de la agricultura de nuestra provincia, es muy interesante porque el predio además tiene el riego de un canal colector en el que desagua el riego de todo el resto de las fincas, aguas arriba, valga la redundancia, del departamento y del distrito, entonces es un lugar donde la práctica del reuso de las aguas se puede hacer muy vídeo y por eso ese día al que vos te referís, Dolfi, firmamos un convenio tanto con irrigación como con la DGE, con el Ministro de Educación, para que las escuelas puedan ir a hacer esas prácticas, lo firmamos y estaba presente la escuela de Huarteche, para que puedan ir a hacer sus prácticas profesionalizantes en agricultura regenerativa y en riego y en tecnificación de riego en ese predio. Y a su vez, obviamente, volver a darle el sentido que debió haber tenido siempre, hoy hay una pequeña parcela con algunos ejemplares, que tienen como destino justamente el arbolado, pero es media hectárea de las 25 hectáreas disponibles. Y hay mucho para hablar del arbolado y de los árboles autóctonos de la provincia. Bueno, agenda interesantísima, estamos siempre en contacto, Ministra. Por supuesto, que tengan buen día.